Retornamos a la región Cañete, donde en estos momentos la Presidenta de la República, Dina Boluarte, acompañada de la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, está ya haciendo el desplazamiento al interior de este nuevo y moderno hospital regional. Hay que señalar que este hospital, como es el Hospital Regional de Cañete, Resola, beneficiará a más de 300.000 personas de las provincias de Llaugio y Cañete, que están ubicados al sur de Lima. En estos momentos están ingresando al área de Rayos X la Presidenta, la Ministra de Salud y también los responsables del hospital. Hay que señalar además que se han invertido cerca de 220 millones en la construcción de este hospital, que tiene la infraestructura y equipamiento más moderno de todo el país. Este año el Ministerio de Salud ya reactivó 13 proyectos de inversión que se encontraban paralizados en diferentes regiones del país. El nuevo Hospital Regional de Cañete, Resola, es el primero de ellos y con esto se viene dando cumplimiento al destrabe de obras importantes, no solamente del sector salud, sino también de los diferentes sectores como educación. Acá estamos observando a la Presidenta Dina Boluarte conversar con la Ministra de Salud, quien le está explicando el uso de estos modernos equipos que a partir de este momento ya va a ser puesto en funcionamiento para el beneficio de más de 300.000 personas. Según lo que se ha dado a conocer, el próximo año, es decir, el 2024, el Ministerio de Salud transferirá 3.500 millones en 57 proyectos de hospitales paralizados a nivel nacional. Vamos a escuchar la explicación que le da la Ministra de Salud en estos momentos a la Presidenta de la República. A ver, doctor, sí. Disculpe, la Presidenta. Va, solo. Ya. Porque ya no están paralizados todo ese tiempo, entonces se les tiene que dar un mantenimiento. Eso es lo mejor que tenemos acá. Pero ya acá está, ya hay que darle el mejor servicio, que los pacientes, sus citas, que sean menos prolongadas, hay que atender lo más rápido posible. Porque uno cuando llega, inclusive a las clínicas, sí, uno llega de emergencia porque se siente a punto de morir en emergencia. Y lo hacen esperanza. Hasta eso ya le ha habido el infarto. En cambio, si en el momento corremos, lo atendemos, le ponemos un oxígeno o algo, le podemos estar hasta que no atiende el profesional. Pero los que están en el camino tenemos que hacer expeditos en la atención al paciente. Hagamos eso. La verdad, aquella cosa que nace de acá, como decía hace un minuto, de corazón, el de arriba nos va a bendecir. Nos va a bendecir con más trabajo, con mejores éxitos. Y la satisfacción de haber atendido a la persona. Eso es tan bonito. Sí, tenemos dos salas. Hoy escuchábamos a la Presidenta Arisna Boluarte dar sus impresiones sobre este nuevo hospital. Hay que señalar que es un hospital que cuenta con dos pisos. En el primer piso se ubica el diagnóstico por imágenes, tomografía, ecografía, rayos X, mamografía y laboratorio. Estamos ingresando a lo que es desintometría. Es otra de las áreas que viene recorriendo la Presidenta. Además, en el segundo piso de este hospital se encuentra el centro quirúrgico, hospitalización, como las unidades de cuidados intensivos, tanto neonatales y adultos. Además, hay que dar a conocer que este nuevo hospital regional de Cañete cuenta con 120 camas hospitalarias, dos salas de parto, consultorios médicos. Son 16 los consultorios médicos, así como camas, salas de parto son dos, camas hospitalarias 120. Vamos a escuchar cuál es la explicación que le vienen brindando a la Presidenta, las autoridades tanto de salud como las autoridades regionales quienes están haciendo esta visita a las instalaciones del nuevo hospital de Cañete. Continuamos con el recorrido y tal como lo señalamos, son 17 camas UCI neonatales, son cinco camas UCI pediátricas y también cuenta con cinco camas UCI general. Además, cuenta con consulta externa, centro quirúrgico, centro obstétrico, emergencia, farmacia, patología clínica, anatomía patológica, hospitalización, laboratorios. También tiene diagnósticos por imagen, como son los tomógrafos, ecógrafos, densitometría, rayos X y manógrafos, es lo que nos dan cuenta. Además, con un banco de sangre, centro de esterilización, administración, servicios complementarios y sala de autopsia. Son algunas de las áreas con las que cuenta este moderno y nuevo hospital de la región Cañete. Son cerca de 300 mil las personas de las provincias de Yaullo y Cañete que se ubican acá en el sur de Lima, quienes se verán beneficiados con este nuevo hospital, que además cuenta con un helipuerto, tal como lo ha podido comprobar la presidenta Dina Boluarte, quien continúa al lado de la ministra de Salud recorriendo este nuevo y moderno centro hospitalario, donde ya se han registrado nacimientos de muchos niños, incluso ya están siendo atendidas las personas que sufren algún tipo de accidente. Vamos a llegar ahora a lo que es la zona de laboratorio, estamos entrando ya a la zona de laboratorio. La presidenta es seguida muy de cerca por la ministra de Salud, como por el director del hospital regional de Cañete. Ingresamos ahora al área de laboratorio, ingresamos al área de laboratorio, donde la presidenta continúa haciendo este recorrido. Son dos pisos con los que cuenta este hospital. Es recibida en estos momentos por una de las doctoras del centro de salud. Vamos a escuchar. En estos momentos acaba de ser recibida la presidenta y las autoridades por una de las doctoras. La presidenta está saludando tanto a las licenciadas como a los laboratoristas que trabajan ya desde hace algunos días acá en este nuevo hospital. Recibe el saludo del personal, tanto de salud como del personal administrativo. Esta es una de las áreas donde se llevan a cabo los análisis, donde se realiza la toma de muestras para luego de acá pasar hasta otra área y de esta manera poder diagnosticar lo que indica el médico para que el paciente pueda ser atendido. Y tal como lo señalaban hace algunos minutos, en el 2024, el Ministerio de Salud va a transferir 3.500 millones en 57 proyectos de hospitales paralizados a nivel nacional. Durante el discurso que dio la presidenta Dina Boluarte durante esta ceremonia de inauguración, ha indicado que regiones como, por ejemplo, Loreto, Ucayali, Junín, también van a verse beneficiados con hospitales que durante muchos años han estado paralizados. Pero que ahora, gracias a este programa, como es el Plan Compunche Perú, se está logrando el estrabe de muchas de estas obras importantes. Muchas de estas obras importantes. Acá podemos ver, por ejemplo, equipos que están ya siendo utilizados para poder hacer el diagnóstico respectivo. Y acá, con el apoyo de una de las personas encargadas, están realizando la visita a cada una de las áreas. Y así vemos a la presidenta, conversar con los encargados. Vamos a escuchar qué es lo que le señala el médico responsable de esta área. ¿Para cuántas muestras son? Eso corre hasta por 340 muestras. Ya no vamos a esperar tanto, mi presidenta. Un equipo de alta calidad. De alta calidad. Completo. Pero ya hemos tomado la decisión que esto se ponga al servicio de la población. Y así vamos a ir viendo con cada uno de los hospitales que ahí están durmiendo la ley de los injustos. Todos los hospitales van a salir muy rápido, mi presidenta. Inaugurado no más por la presidenta Dina Boluarte como por la ministra de Salud. Son modernas instalaciones. Incluso se ha anunciado que se va a destinar cerca de 20 millones de soles. Eso es lo que ha indicado la presidenta Dina Boluarte para el mantenimiento de este nuevo hospital regional acá en la región Cañete. Vamos ahora a pasar al segundo piso, lugar donde funciona el segundo piso. En el segundo piso está ubicado el centro quirúrgico. Está el área de hospitalización. Está también la unidad de cuidados intensivos, como la unidad de cuidados intensivos neonatal y adulto. Eso es lo que se ubica en el segundo piso de este nuevo y moderno hospital regional. que gracias al plan Compunche Perú ha logrado ser destrabado y de esta manera poner en funcionamiento ya sus diferentes áreas para la atención de la población. Según datos alcanzados, la ejecución de este hospital de Cañete es de responsabilidad del gobierno regional de Lima. Sin embargo, el Ministerio de Salud, a través de sus respectivas áreas técnicas y la propia alta dirección, viene prestando asistencia y seguimiento para el cumplimiento de la meta que consiste en poner en funcionamiento al 100% este moderno hospital. Ahora estamos subiendo ya lo que es el segundo piso del hospital regional. Acá se encuentra ubicado el centro quirúrgico, hospitalización y las unidades de cuidados intensivos, tanto neonatal como adultos. La ficha técnica de este hospital señala lo siguiente. Cuenta con 16 consultorios médicos, 5 consultorios no médicos, 4 salas de operaciones. Tiene 4 salas de operaciones, 2 salas de parto, 120 camas hospitalarias, 17 camas de observación que es emergencia, 5 camas UCI general, 5 camas UCI pediátricos y 17 camas UCI neonatal. Aquí estamos observando a la presidenta y a saludar y conversar con las futuras madres que están ya algunas esperando dar a luz, otras están esperando los resultados de sus pequeños quienes se encuentran internados en esta área. Ya escuchamos a la presidenta conversar con los médicos acá en este día que se viene desarrollando la inauguración. Pero en este momento ya se está llevando a cabo el recorrido en todas estas instalaciones. Continuamos con el recorrido que viene realizando la presidenta Dina Boluarte a este hospital regional de Cañete que acaba de ser inaugurado y acá el personal de salud recibe a la presidenta y le brinda el saludo respectivo. Escuchemos. Veintiún partos. Veintiún partos. Veintiún partos. Bienvenida, señora presidenta. Una foto con ellos, una vueltita. Vamos a dar. Lo que acaban de dar a conocer las licenciadas, las obstetras, son veintiún partos que ya se han registrado acá en el centro obstétrico del hospital regional de Cañete. Veintiún partos que se han realizado acá en este hospital que acaba de ser inaugurado y que también hay que señalar que hace algún tiempo acaba de ser destrabado. Vamos a escuchar. El hospital Resola, ahora que estamos en un hospital regional, nos sentimos muy felices porque todas las mujeres gestantes, todas las mujeres en edad fértiles van a ser beneficiadas de este hermoso hospital. Gracias. La presidenta Dina Boluarte y la ministra de Salud están haciendo su ingreso a una de las salas de operaciones. Como lo señalábamos, son cuatro salas de operaciones. Acá el médico responsable le está dando a conocer detalles del trabajo y de los equipos con los que cuentan para poder realizar las operaciones. Escuchemos. Se han invitado dos salas. Tenemos una máquina de anestesia, cochecito, coche de pado, las dialíticas que todas están funcionando. ¿Verdad? 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 Eso, mi presidente. Ah, gracias. Y ahora lo vamos a sacar. Ahora lo podemos alumbrar. Y guarda ahí, coge el mango. Este es el mango. Y tiene sus aparatos. Eso, bien. Eso, para dónde quiere llevarlo. Tenemos electrocauterios, nuestro coche de pado, tenemos nuestros medicamentos de primera línea, tenemos materiales para mantener los fluidos, la máquina de anestesia. Esa es la máquina de anestesia la que nos hacía falta. Cuatro. Tenemos cuatro anestesia. Cuatro de estas. Hay cuatro, ¿no son anestesiólogos? Sí, para la anestesia. Exacto. Una mesa moderna. Mira, esta mesa es con control fácilmente. Lo que no tiene el resto. Presidenta, no podemos envidiar a ningún hospital de alta complejidad. Este es un hospital que lo tiene todo. Hay que señalar que el nuevo hospital regional de Cañete va a beneficiar a más de 300 mil personas de la provincia de Yaullos y Cañete, ubicados acá en el sur de la ciudad de Lima. Estamos ingresando a otra área del hospital. Escuchemos. Señora ministra, tenemos aquí la recuperación con los pacientes post-operable mediados. Ministra. Presidenta. Tenemos el monitor multiparámetro. En la bomba de infusión, este es el oxígeno empotrado de alto y de bajo flujo para pacientes también delicados. Tenemos todos estos pacientes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis camillas y dos adicionales. Ocho. Falta poner nomás acá que los vividas, ¿no? Porque a veces… Pero acá no. Lo que pasa es que acá necesitamos… Ah, correcto. Por el personal tenemos que estar con el ojo a todos. A todos. Ah, correcto. Ah, ya, 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 ya. Los pacientes de hipos, anestesia, ¿no? Tenemos que estar bebiendo de montaña. Hay que ver con qué tiempo despierta para pasarlo a otro espacio. Acá hay que estar con ojo de águila, ¿no? Entonces, eso es. Es muy lindo. Si podemos pasar al fondo, todos tienen una independización. Todos tienen. Ahí escuchábamos la explicación del licenciado Ábalos, quien es el responsable de esta área, donde luego de que un paciente es sometido a una operación, lo traen a este sector para poder monitorear su evolución tras haber sido intervenido quirúrgicamente. Esta es parte de las 120 camas con las que cuenta el nuevo hospital regional de Cañete, cuya inversión es de cerca 220 millones. Es lo que ha costado la construcción de este hospital, que tiene la infraestructura y equipamiento más moderno de todo el país. Hay que también indicar que para el próximo año el Ministerio de Salud ha indicado que se va a transferir 3.500 millones en 57 proyectos de hospitales paralizados a nivel nacional. Es decir, que en otras regiones de nuestro país van a haber hospitales como el que hoy está recorriendo la presidenta Dina Boluarte, hospitales que han estado paralizados durante años, pero que ahora, gracias al plan Compunche Perú, se ha logrado destrabar. La jefa de Estado continúa este recorrido y los licenciados, como las obstetras, los médicos y personal administrativos están siguiendo de cerca la visita de la presidenta Dina Boluarte, quien hoy ha inaugurado este moderno hospital regional. Y con estas imágenes nosotros retornamos a estudios para continuar con la programación habitual de TV Perú.